Hola criminalistas, continuemos aprendiendo sobre criminalística. En este video hablaremos sobre las tomas fotográficas que se deben de realizar en un procesamiento de lugar de intervención. Recordemos que la Guía Nacional de Cadena de Custodia establece que el perito, criminalista de campo o policía con capacidades para procesar, deberá de realizar la documentación fotográfica del lugar de intervención, así como de todos los indicios localizados. Es por eso que la documentación fotográfica es una de las actividades más importantes dentro del procesamiento. Todo procesamiento debe de iniciar con la fotografía de la claqueta inicial. Los datos de la claqueta son fecha, hora de inicio, hora de término, número de la carpeta de investigación, lugar de la diligencia y agente solicitante. Posteriormente se debe de realizar una fotografía panorámica del lugar de intervención del cual se encontró. Es importante que en esta fotografía se distingan los accesos, ya sea un lugar abierto o un lugar cerrado. Asimismo se debe de realizar esta toma desde diferentes ángulos. La fotografía en general nos permite relacionar indicios, por ejemplo el cuerpo de un cadáver con el arma homicida. La fotografía media permite ver una cantidad razonable de detalles. Se utiliza de igual manera para relacionar objetos o instrumentos. Una fotografía de primer plano o acercamiento se usa para mostrar a detalle las características generales del objeto, instrumento o sujeto a documentar. Mientras que la fotografía de primerísimo plano o gran acercamiento señalan las particularidades del objeto, instrumento o sujeto. Todos los indicios localizados en el lugar de intervención deben ser colocados sobre una sábana o papel estraza debidamente embalados y etiquetados. A esta fotografía se le conoce como fotografía de la sábana de indicios. Si dentro del procesamiento se encuentra un cadáver, es fundamental realizar una fotografía de la sábana de pertenencia localizadas en la ropa del cadáver, así como las fotografías de identificación del cadáver. Todo procesamiento debe de concluir con la fotografía de la claqueta final. Es importante mencionar que la documentación fotográfica de los indicios localizados en el lugar de intervención se debe de realizar con y sin testigo métrico. De esta manera garantizamos la integridad del indicio. Asimismo, las fotografías que no se deben de tomar en cuenta como evidencia son las fotografías mal enfocadas, imágenes borrosas, sobre expuestas y con ruido digital. ¡Gracias! ¡Gracias!